Maite Perroni anuncia su retiro de la música. Es un capítulo cerrado en mi vida. La destacada actriz y cantante Maite Perroni ha sido enfática en declarar que su carrera musical como solista ha llegado a su fin, poniendo así punto final a especulaciones sobre posibles proyectos individuales en dicho ámbito. La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, afirmó Perroni en un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, recalcando que sólo consideraría retomar el micrófono de mano con RBD, el grupo que la catapultó a la fama y marcó una época en el pop latinoamericano. En otro aspecto de su carrera, Perroni ha expresado su interés y disposición para volver a participar en proyectos televisivos, específicamente en telenovelas, género que considera su origen y pilar en su trayectoria profesional. A pesar de su decisión de cerrar su etapa musical en solitario, Maite Perroni no descarta completamente la música de su vida, ya que mantiene la esperanza de un futuro reencuentro con RBD, aunque reconoce que hay muchas conversaciones pendientes antes de que esto pueda convertirse en una realidad. Ojalá un día podamos compartir esa noticia, expresó Perroni, evidenciando un sentimiento compartido con miles de fans alrededor del mundo, que sueñan con volver a ver a RBD en los escenarios. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.